Hola, yo soy Débora Yara y Nathalie estamos aquí en un tercer episodio de Visión de Mujer Exitosa. Bienvenidos, hoy nuestro tema es de el amor propio que es un tema que venimos escuchando muy constantemente, es un tema como de moda porque nos hemos dado cuenta como que realmente lo importante que es tener esas acciones contigo mismo, priorizarte y darte esos momentos como para ti, ¿no? para que te hagan sentir feliz, que te hagan sentir lleno, que te hagan sentir plena así que hoy vamos a estar tratando ese tema tan bonito y tan especial, interesante o sea, este tema es bien chévere para tratarlo aquí y que ustedes también aporten en los comentarios, déjenos aquí qué piensan sobre este tema, el amor propio ¿cómo ustedes realizan ciertas acciones en su vida diaria? Totalmente, ¿qué crees tú del amor propio? ¿qué piensas? ¿cómo te parece a ti el tema de hoy? Es súper interesante, la verdad que lo habíamos hablado hace unos días, se hemos quedado por atrás de que tenemos que hablar de lo que es el amor propio y es sencillo, es cómo tú te ves, qué te hace feliz, cómo tú te sientes completa y satisfecha contigo misma en pocas palabras, es cómo saber estar contigo misma, estar tú contigo todo el tiempo y ser feliz Priorizándote, priorizándote viviendo esos momentos que te llenan, que te hacen feliz, que te brindan paz, que te brindan tranquilidad porque muchas veces priorizamos lo que piensan los demás, lo que creemos que de pronto pueden hacer feliz a los demás para que todo supuestamente fluya, pero si las cosas no van a ir bien si tú no te sientes bien si tú no te quieres, si tú no te aceptas como eres, porque siempre estar tratando como que de encajar de agradar, vas a saturarte, vas a drenarte y llega un momento en que no eres tú, en que te vuelves otra persona y no estás disfrutando de realmente tu esencia, tu alma, porque vinimos al mundo en cuerpo pero tenemos nuestra alma y esa es como que la que nos llena con respecto a esas acciones diarias que hacemos para nosotros mismos ¿Y sabes qué pasa, Anata? Que últimamente yo estoy hablando con muchas personas, familiares, amigos y déjame contarte que es bien triste, las personas carecen de a lo propio por X o Y razón, no importa, cosas pasan en la vida, pero las personas carecen ¿Y por qué? No sé si es por todo esto social, la presión social en Instagram el que te exigen tanto y te piden ser como perfecto, siempre tienes que estar bien ¿Entiendes? Los estándares son súper altos, las etiquetas, las etiquetas y como tú dices, la gente quiere como ser aceptada, a veces quisiera encajar quieren de una manera u otra, aunque tú dejes de ser tú, pero después de que esté contigo en tu grupo no importa, está bien, vamos a hacer aunque yo esté infeliz no, señores, no, se puede ser así No, porque ahí estás poniendo en juego tu esencia tu salud emocional tu salud mental o por encajar, haces ciertas cosas con las cuales tus valores no encajan tus límites también llegan a un punto donde tú bueno, este es mi límite y entonces es como que también mantener tus límites no es que porque quiero encajar o quiero sentirme parte de esto entonces paso mis límites simplemente para hacer sentir bien la expresión, la expresión y me haces daño yo mismo te haces daño, te esfuerzas demasiado igual te sientes vacío yo encuentro que en esto del amor propio es como llenas ese vacío el amor propio, o sea, necesitas estar solo contigo mismo necesitas saber qué te gusta, qué tú quieres conocer qué de ahora ya no le gusta, ¿entiendes? este, para entonces yo así escoger cómo puedo hacerte a ti también feliz, ¿entiendes? ya yo estando feliz mucha gente padece cada vez del amor propio porque buscan en otra persona la felicidad es ponerte como prioridad es el simple hecho de ok, no es el ser egoísta porque tampoco vamos a decir no porque yo... tú primero, la ego centrita y el ego y no es como que ponerte como prioridad y decir bueno, esta decisión que yo voy a tomar me hace daño me lleva a ser una mejor persona me trae algo positivo me hace feliz y ser consciente de eso porque si no eres consciente y simplemente estás actuando con el ego de que ah no, porque primero yo ah no, porque soy prioridad ah no, porque no voy a hacer esto porque es toda tal cosa y empiezas a meter ahí como que factores que influyen que influenciados del ego ya hay... ya iban por otro lado sí, ya iban por otro lado pero esto del amor propio es... ¿sabes qué? yo creo que viene todo con la autoestima y lo dice claramente autoestima tú autoestimas ¿cómo está tu autoestima? y muchas veces esto viene desde que eres joven viene desde que tú eres adolescente desde que eres niño como vamos creciendo yo me acuerdo cuando yo era pequeña mi mamá me decía pero qué bruta pobre, me mataba yo estaba diciendo yo tengo que ser perfecta tengo que hacer todo esto bien tengo que exigirme más pues para cumplir unos límites y por ahí mismo la familia y por ahí mismo todo sigue y la cosa es que hoy en día pues tenemos mucha más información y no podemos tampoco buscar a los a los que van a tener generaciones porque ellos hicieron lo que pudieran y lo que tenían y eso era peor en su... era muy difícil en ese tiempo y la crianza que ellos tuvieron fue totalmente diferente también entonces claro cada generación como que va evolucionando y va aprendiendo y ya en esta era como que tenemos más información y estamos más conscientes de muchas cosas y por tal razón uno mismo tiene que pensar, buscar dentro de ti que eran esas cosas que a lo mejor estaban incompletas en ti y ya ahora que las sabes decir ¿sabes qué? me gusta por ejemplo a mí me gusta hacer ejercicio a mí me hace feliz salir a correr a la plata siento que estoy en contacto con la naturaleza siento que mis pensamientos se equilibran siento que estoy libre de la paz y termino como que estoy mira Dios mío pero cosas tan hermosas el sol la naturaleza la naturaleza la vida la vida y la planta y ahí empiezas a curar cosas que vienen arrastrándose muchas veces como tengo de la infancia o de cosas que te van pasando con el pasar del tiempo a ese a mí me funciona que tú te funcionan que tú te sientes que no estás tan... yo soy también amante de la naturaleza me encanta ver los amaneceres los atardeceres yo trato de por lo menos dos, tres veces a la semana salir a tomar un café o una copa de vino en afuera de la terraza viendo los paritos escuchando el sonido del silencio yo prefiero el silencio de que no hay nadie hablándote no hay la contaminación de los carros no hay como que el ruido sí, claro es como es algo limpio que tú escuchas como el correr del agua el tanto de los pájaros o sea es un silencio es un sonido pero en silencio como que no te abruma como que te calma te brinda paz y yo pienso que el amor propio te da paz y te da tranquilidad porque tú estás haciendo algo que te llena a ti que te gusta y que te trae un beneficio claro pero ya por ejemplo a veces nosotros lo ponemos tan bonito como que como estar conectados con nosotros mismos y chévere pero la verdad es todas las personas que nos están escuchando todos en un momento dado hemos perdido el amor propio sí, claro todos y es aceptar eso y es aceptar eso exactamente y es aceptar un sombra también tus momentos de luz y tus momentos de sombra por ejemplo yo soy una de las cosas que dicen que a veces uno pierde el amor propio yo soy súper exigente conmigo misma y peor me siento culpable si algo es algo pero por qué hice eso Dios mío por qué o sea me torturo todo el tiempo ya no 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 soy durísima conmigo misma yo creo que lo mencioné en el podcast pasado que dije no mismo soy durísima conmigo misma y me autoexijo y después lo pienso 20 veces y cómo debía haber contestado a algo o sea una tortura total cómo lo consigo yo a lo mejor poner un poco de paz a mí me gusta como te dije correr meditar todo en una copa de vino hablar contigo mis amigas este ¿qué haces tú? cuando yo me siento así como que muy saturada de cosas de la vida no simplemente por mí cómo me siento sentimentalmente o en mi vida personal yo lo que hago es que por las noches me relajo y me doy un baño de agua caliente con espuma enciendo una vela y tomo como que ese tiempo para mí para meditar para reflexionar para sentarme en calma en paz en silencio porque bueno yo soy mamá de twins y entonces es un caos en mi casa a veces que el niño grita que dice mami necesito de esto más o lo otro y entonces para mí el silencio yo lo valoro pero no tienes idea para mí estar en silencio es como que wow es lo mejor entonces cuando me meto en la tina es como mi momento y ellos saben ellos saben que mami está en el baño y que no como que quiero un momento para mí que no me interrumpa y que es mi momento y sabes que estoy dando de claro porque yo también tengo dos niños ya son grandes gracias a Dios este y muchas mujeres que nos están escuchando pasan problemas con nosotros este caos de llegar a la casa los niños con las asignaciones este la cocina la comida los maridos otras están solas y de repente dicen yo no tengo tiempo es trabajo y siempre te dejas y te dejas y te dejas para el último pues no 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 te priorizas no te priorizas también ¿sabes qué? tienes que dar de prioridad como tú dices sacar un momento en el que todo el mundo se perdiga mami está en su momento vamos a darle su espacio claro en algún momento el ser mamá no se te va a dar tan perfecto y lo vas a dejar un poquito como de legado para tener esos momentos para ti porque no se puede ser 100% perfecto en todos los aspectos de tu vida o sea si vas a tener un momento para ti pues vas a tener ese momento y vas a ser eso que te va a hacer feliz y vas a tener que descuidar una hora o dos horas o lo que sea o tu esfuerzo es súper organizado con todo o sea es súper complicado prepararte en realidad y la vida real es así menos quizás en nuestros países que uno tiene familia y que bueno te dejo mis hijos un momentico para que me los veas mientras yo voy a no sé a darme un masaje o decir algo para que es algo que te hace sentir feliz que te da paz tranquilidad y es un momento como de amor propio para ti que te estás haciendo algo que te trae bienestar propio claro entonces en nuestros países quizás puede que se lo vea un poquito más fácil pero en Estados Unidos es no es tú contra el mundo y con tu familia y con tus hijos y dándoles y todos los días la misma rutina y cuando los niños están en la escuela es aún mala rutina porque cuando los niños no tienen escuela y están babies uno como que bueno te vas ajustando y bajas y te diría al parque y bajas la playa y bajas pero cuando tienes rutina que levantate a las 7 de la mañana haz la comida haz esto entonces a veces te dejas para un último momento y llega un momento y llega un punto de tu vida que dices pero que me pasó que no me hizo y otra cosa pero no soy yo de repente te das cuenta que aumentaste de peso porque comen el más porquería que a veces le das a tus hijos por estar de prisa entonces cuando te miras y te dices no me gusta lo que veo que es esto quien soy yo esto es de hora entonces ¿cómo lo cambia? ya es tarde porque entonces ahora tienes que trabajar con mucho más esfuerzo enfoque disciplina más todas las cosas que conlleva la vida real claro para volver a estar donde tú quieres estar pero ¿sabes qué? sí se puede sí se puede hay que estar yo creo que es organizarte aunque tengas un matrimonio aunque tengas hijos aunque sea sacar ese tiempo para ti y también no solamente es como que pasar tiempo contigo y hacer cosas contigo como arreglarte el cabello hacerte las uñas darte un masaje mascarillas eso son momentos tú a ti pero también el amor propio es rodearte de personas que nutran tu alma que te ganan de ir que te brinden también momentos de felicidad cosas positivas que te acorden porque yo te digo una cosa muchas veces yo te veo amistades que me dicen ay pero ¿qué fue que te queda eso? ay mi ¿qué te importa? ay Dios y esas son personas tóxicas que a veces tú no quieres tener en tu vida o de ahora que mal estás educando a tus niños pero ¿cómo? ¿qué dijo? hay maneras yo siento que hay maneras de decir y si no 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 son aceptadas punto claro otra cosa que también influye involucra todo lo que es con el amor propio es enfocarnos en nuestros sueños en lo que queremos realmente porque entra ahí el mismo punto de priorizarte o sea a veces nuestros sueños nos metemos en el baúl del olvido y decimos no porque es que pues ahora no es mi momento porque ahora no se puede porque te olvidaste de ti completamente y no así sea un acto pequeñito minúsculo que sea como un pico en tu día por lo menos si te hace feliz date tiempo para ti lo que sea te va a hacer sentir mejor te vas a sentir te vas a sentir llena plena en paz en tranquilidad como que bueno hoy fue un pasito y nadie sube un escalón de aquí hasta aquí tú vas paso a paso paso a paso firme lento pero seguro entonces el amor propio Dios mío yo pienso que cuando tú estás llena y dándote acciones diarias y amor propio no hay nada ni nadie que venga a desestabilizarte y eso estoy pero 100% contigo hay veces que la gente no se siente feliz y no saben por qué muchas veces es porque busca la felicidad en otra persona entonces hay que empezar los problemas porque se ponen dependientes de otras personas no hagan eso por favor busca dentro de ti todas las contestaciones están dentro de ti tú misma tienes todo simplemente piensa analiza internalízate con tu momento como meditar cinco minutos y decir ¿qué de ahora quieres? ¿qué me hace feliz? conocerte conocerte realmente saber qué es lo que te gusta qué te hace sentir bien y hacer más de eso que te hace sentir bien diariamente hazlo es el trabajar en ti para lograr esa mejor versión día tras día aprender evolucionar sanar y ir en ese caminar diario de la vida de ser mejor cada día porque nadie nace maestro nadie nace perfecto nadie nace y todo el mundo va a tener sus altas y sus bajas en la vida ¿entiendes? y si tú estás bien clara con tu buena autoestima pensando y sabiendo que tú eres capaz y tú eres tú te valoras a ti a ti misma yo creo que con eso vienen todas las cosas buenas también vas a traer todo lo bueno porque también muchas veces cuando uno no tiene un buen autoestima o un suficiente amor propio todo lo que llega a ti es malo es basura malos trabajos por decirte siempre problemas siempre malos ratos y los aceptas entonces sigues para abajo no yo creo que todos los días uno se debe adaptar y decir frente al espejo yo me lo merezco yo soy capaz yo soy independiente yo puedo con todo y cuando viene lo malo que te deshabilizas un poco es que vuelvo adentro y digo ¿qué era lo que me hacía feliz? es correr vamos a correr es coser coser cocinar hacer ver lo que sea que de repente te sientas que te conectas contigo misma y es feliz es reconocer esos momentos que te llenan porque si no sabes ni para dónde vas ni qué es lo que te llaman sigues sin conexión sin conexión ¿cuántas veces te dices tú misma ay yo me amo? y reconocer las habilidades reconocer tus habilidades tus fortalezas y trabajar eso es importante porque a veces nos damos tan duro que no vemos lo positivo que realmente tenemos ser agradecidos tenemos que dar gracias por todo por lo bueno por lo malo por todo porque todo esto nos ayuda a ser mejores para el futuro nos ayuda a aprender y si hoy cometemos un error ya mañana no y así como te digo sigue mejorando evolucionando esa es la palabra es para cada día sacar tu mejor versión pequeñas acciones te llevan al lugar donde tú quieres pero tienes que saber cuál es el lugar que tú quieres exactamente qué es lo que tú quieres porque si no vas a estar de un lado para el otro sin sin saber sí sin rumbo sin rumbo mira el otro día yo estaba viendo un programa voy a meter aquí un poco de Oprah o Michelle Obama es que está en Netflix si alguien no lo ha visto lo recomiendo y él estaba diciendo esa experiencia de cuando estuvo en la pandemia y ella misma o sea quien diría la esposa de un presidente una mujer tan poderosa una mujer tan puesta con un carácter impecable dijo oye perdí mi perdí mi centro perdí de repente mi entidad mi poco y ella hizo un libro que se lo voy a recomendar a todos ustedes The Life We Carry oh ok eso es muy interesante porque ella ahí explica tu inglés creo que también es en español busquelo este vamos a dejar aquí lo vamos a decir para que lo vean y para que vean también eso en Netflix está súper interesante como dos personas que son tan fuertes que tú las ves y tú dices o sea son muy impoentes nunca se caerían ninguna de las dos y las dos estaban expresando emociones de cómo han pasado por cosas malas y cómo volvieron a llegar a su centro ¿por qué? porque se conocían ¿y qué decía? por ejemplo la luchera mamá decía yo empecé a tejer o sea diría que lo vivía estaba tan y tan abrumada con todo lo que estaba pasando que yo me senté todos los días a tejer y así me volvió a salir todo lo bueno que había en mí pero o sea no se sientan mal todo el mundo ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos es poder reconocerlos no quedaron o darte tratarte con tratarte con compasión con amor y volver a ti adentro de ti y ver qué te hace feliz aceptarlo y en eso quiero hacer un poquito de énfasis porque a veces no es aceptar que porque a ver va a sonar un poco pero por ejemplo el otro día yo escuchaba y yo decía wow tiene sentido porque a veces nos hablan del amor propio de que tú tienes que aceptar todo y como que sentirte cómodo con las cosas que tienes en tu vida y no es así porque por ejemplo un ejemplo que me viene a la mente es referente a el un examen médico que te hagan y si en el examen médico te dicen que tienes los triglicéridos altos que tienes el colesterol alto entonces tú por amor propio entonces vas a aceptar ah no porque es que tengo que ser compasiva conmigo porque pobrecita de mí o sea es que yo comía porque bueno o sea no me gusta lo dulce no me gusta me gusta me gusta me gusta no es que es algo que te está afectando de manera negativa entonces el amor propio viene ahí ahí o sea te está afectando de manera negativa siempre yo pienso que el amor propio siempre te brinda es cosas positivas y si hay algo que te está trayendo cosas negativas no es amor no es que lo tengas que aceptar no es que ah no porque yo me acepto tal y como soy no tú tienes que buscar siempre ser esa mejor versión de ti de ti misma y que te traiga beneficios siempre para tu salud para tu salud mental para tu salud emocional en las relaciones también porque a veces aceptamos relaciones tóxicas que lo único que nos animo porque tienen baja autoestima porque no se sienten suficientes porque no se valoran y porque ponen toda la felicidad en manos de otras personas entonces que va en un ciclo todo tóxico en el que de repente no sales de ahí no eres feliz porque no te conoces porque no sabes cómo hacerte feliz yo creo que cuando tú tienes suficiente amor propio y autoestima tú no necesitas que otra persona te haga feliz ya tú debes ser feliz y cuando tienes una pareja para que los dos se hagan felices de forma mutua no para yo meterte a ti toda la presión ay pero eres muy feliz ay no está no quiero dime amor dime amor entonces esa es extrema necesidad de lo que hablamos la gente tiene una necesidad de sentir de que lo quieran pero tiene que empezar por ti porque no te vas a por ti tú mismo tú misma si tú quieres que lo quieras que tienes que querer lo que hemos hablado ya tú quieres algo de otra persona lo tienes que tener tú entonces empecemos por ahí empecemos por dentro empecemos reconociendo que 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 te gusta que no te gusta que acepta que no acepta es que es un mance todo todos volvemos a empezar a traer todo lo bueno porque ya tú lo tienes porque sientes que vive en ti entonces todo es como un todo es como un imán como un imán empieza a traer cosas y tú dices pero en qué momento y te vuelves a reconectar contigo te vuelves a sentir tú porque yo llegué a un punto también que como que me desenfoqué en mi vida como que me sentía perdida como que yo decía pero qué me pasa porque estoy así no soy yo no me siento feliz no nada de lo que hacía pero era por eso mismo porque había dejado de ser quien yo era había dejado de hacer las cosas que a mí me gustan que a mí me llenan por estar complaciendo personas externas no estaba poniéndome como prioridad y yo decía espérate hay algo que estoy haciendo mal no es por aquí y me empecé a priorizar y empecé a hacer lo que a mí me hace feliz lo que a mí me gusta y claro obviamente también tengo mis hijos y tampoco es que los voy a descuidar pero saco momento para todo o sea empiezo a organizarme y a decir y a dejarles claro a ellos también que esto a mí me hace feliz por favor respeten mi momento y entonces no es como sacrificar mi momento para dárselo a ellos no es que ellos también entiendan que yo también tengo mis momentos al igual que ellos tienen sus momentos totalmente entonces respetar también el momento de cada quien para que todo fluya y como que engranaje de todo y así vamos todos como que en la misma sintonía bueno yo pienso que hay varias acciones que uno puede realizar durante el día como para demostrarte el amor que sientes o la prioridad que te estás dando a ti para mí es muy importante la alimentación entonces yo siento que si yo me alimento de manera saludable de manera nutritiva y dándole a mi cuerpo cosas que realmente lo nutren y lo mantengan sano para mí eso es algo de amor propio una acción diaria que yo hago para mí y de paso se la traspaso se la comparto a mis hijos y a mi familia porque para mí es muy importante o sea ahí yo siento que está la base fundamental de la salud de mantenerte sano de estar con energía y en dependencia de los alimentos que tú consumas más si haces ejercicio más de otras cosas pero para mí es fundamental la alimentación o sea ese es un acto de amor propio una acción de amor propio diaria que yo hago y me enfoco mucho en que sean alimentos muy buenos ricos en nutrientes y saludables así que para mí eso es un acto de amor propio ¿para ti? para mí es hacer ejercicio es bien importante me siento que le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita para moverse para estar ágil para estar enérgico que no no sé que no se ponga todo mozo o acuilarle cuando no hace ejercicio de repente no te dolen las rodillas te duele el cuerpo te duele todo y si tú te mantienes activo para mí eso es darme amor propio otra cosa que me gusta mucho adicionalmente que como bien o trato de comer bien me gusta mucho también leer me gusta me gusta yo leo yo leo mucho y me siento estoy como que tranquila en paz oro esas cosas como que de repente me ponen así en contacto conmigo misma en contacto conmigo misma así que eso lo hago todo lo mismo casi todo lo mismo me parece genial yo pienso también que hay otra cosa muy importante y que muchas personas no lo consideran como amor propio pero es alejarte de la gente tóxica eso es para mí acto de amor propio porque yo no puedo estar sentada en la misma mesa de una persona que habla mal de aquel de aquel de aquel y entonces está siempre en conflicto y está siempre con el drama o sea con el drama y como que a mí me drena ese tipo de personas como que llego y siento que mi energía se va por el piso y yo me quedo como que por favor de mi oxígeno otro es el darte un gusto a veces como que algún gustico que tú quieras darte por ejemplo comprarte algo viajar esos son mis gustos viajar yo me voy donde sea en cualquier parte del mundo aunque sean dos días un día medio día una semana yo amo viajar y conocer lugares pero en este momento de mi vida que mis hijos están pequeños y que están en la escuela no puedo por más de que quiero y son como viajes reláctagos así como que uno o dos días y entonces como que mis hijos están en soccer y entonces como que en este momento de mi vida el día para mí un poquito más difícil me encanta pero no es en este momento como que mi prioridad y yo pienso que también una de las cosas es como que adaptarte a el momento en el futuro de mi vida que tiene hoy día claramente porque a veces te puedes frustrar y dices pero por qué no puedo hacer esto no puedo ni siquiera y esto entonces es como que adaptarte y decir bueno ya llegaron el momento no yo si estoy triste o estoy triste en Francia tomando un café ya no porque mi señor ya está grande si estoy triste voy a estar triste en las playas de Cancún pero no cabe cualquier cosa que pueda divino me arrago este fue el tema de hoy amor propio espectacular no se les olvide todo empieza dentro de ti por favor importantísimo no busques la felicidad en nadie ni en nada ni en ninguna cosa está donde dentro de ti dentro de ti el amor propio fundamental para ser felices así que gracias por estar aquí en este podcast y por acompañarnos hoy hasta la próxima hasta la próxima nos vemos chao bye salud un gustico hoy